La agrocalidad hace dos años sacó una prohibición de que la cebolla peruana ingrese al país por tema de plagas. La cebolla peruana tiene un hongo debido a unas plagas que son ácaros, que tienen el suelo de allá. Esos ácaros te hacen caminitos en la cebolla cuando uno los ve porque están entre las capas y produce hongos por el intercambio de bacterias. Entonces, la agrocalidad de 2014 prohibió la cebolla. Si yo quisiera traer cebolla de Perú y la quiero importar legalmente, el Estado de Cataluña me dice Mira, Fernando, no puedes porque esa cebolla es prohibida por el país. Entonces, de por sí, por eso es que la cebolla es tan barata, porque es el rechazo de Perú. Lo que es el rechazo de Perú. El problema de la cebolla peruana es que el gasto de producción de allá es mucho menos que el de aquí. Al momento que ingresa al mercado de aquí, viene con un gasto de producción mucho más barato de acuerdo a la moneda de allá. Viene aquí a ponerse en el mercado a $5.50 este tipo de saco. A ellos les conviene porque prácticamente allá es el doble de lo que se hace aquí. A nosotros para salir plata $10.50 no sale. En sí, el perjudicio es que entra legal la cebolla. El problema es que no hay quien me venga a cargar. Mira, en este instante, tengo aquí solamente 25 sacos que en el transcurso de la semana no las pude vender. Yo estoy ahí recogiendo en menos cantidades para poder venderles a pequeños comerciantes porque no hay quien me cargue cantidades de 200, 300 sacos. No tengo. Tengo dificultad en la venta. Estamos necesitando soluciones inmediatas, soluciones reales. Todo mundo nos cierra las puertas y las pocas que se abren dicen ¡confíen en nuestra palabra! Pero ¿cómo vamos a confiar en nuestra palabra si ustedes son testigos y están viendo cómo está almacenada la cebolla? Señores, quiero que nos acompañen al campo. La cebolla podrida está botada en nuestro campo. La cebolla podrida está botada en nuestro campo.